Esa es segunda, ¿no? No, yo la pusiera más para abajo Ustedes son segunda, CR Vamos a ir más muera mía, CR Se pinta atrás para adelante, ¿no? Ángel, esto está parpadeando, ¿ya está grabando allá, no? Sí Quema los gatos Quema los gatos No, no sé si rebala Así que... No se nos meten a la cabeza alguien Jajaja No, pero no a lamía sin pesas Vamos Dere todos ¡Legas bolas! ¡Che Picco! ¡Fuera! ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡Yo la vi raya! ¡Yo la vi raya! ¡Yo la vi raya! Ahí se vio buena Se vio buena eh En el aparato pinga este se vio buena Oye tenemos aquí para ver la jugada men ¿De nuevo? Estaba delante y no lo vi Afuera afuera Fuera afuera ¿Se fue? No no no, pero no es eso que la vi raya buena ¡Sacate doble larga! ¡Míralo! El Néstor tiene tremendo manejo de raqueta Lo que es un tipo muy loco Muy descontrolado Por eso Cariñosamente lo apodamos Revoltillo Viste el corte ese que me traía en la punta de la pared como pica ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa esta! ¡Eh! pastelón ¡Randy! ¡Vamos! ¡Vamos atrás de ese huevo! La obra volvió ¿Dale para eso? Bueno me la di plancha Me la di plancha Chaco Esto viene La otra machtica igkeiten para que salga eso Diez planchas tienen que ser Tiene más Una Baja bien D... ... ... ... ... ... ... ¡Más! Dale, dale. No, yo te toque el piso Ustedes se van a poner fuertes con pringas aquí Nosotros no jugamos la de Gatorade, pero plancha. Igual. Ahí. Ahí. Igualito. Vamos, tú se la abrón. Yo entiendo que perder dos cingles contra mí no es algo normal, yo lo entiendo que es un perreado. ¿Quién perdió dos cingles contigo? ¿Cuál surge? Sí. ¿Y cuántos tantos te digo? Dilo, 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 dilo. Ah, tres, uno. El otro está a cinco cingles. Para mí, pero vos estabas grabando normal. Me voy aquí. ¡Ah! No, mira cómo es un perreado. Dingo, no, 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 no. Sí. Hay que hacer que ponerse una cosa del fin… Un saludo aquí en pan. Hola. Por favor. No hay ahí en Pan. ¿No hay en Pan? Sí, sí. Chino Chino Traernos 3 Tres Tres Dos azules y uno amarillo Cómo está eso? Igual a cuánto? Tres azules No Qué malo es Gato Ya no va más mierda hacer Tres 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 oye como 12 y 11 men qué malo del gato este hace qué malo eres viejo no la venga qué malo qué malo qué malo qué malo no 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 hay vuelta, no hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta. No hay vuelta, no hay vuelta.